perfecto muy bien que más solamente te dejan el corazón partido a veces yo también los rompo solamente rompen el corazón otras cosas como se llaman deciré andrea decir es como deseo tener éxito en la vida y estar feliz no lo piensas conseguir a con harto trabajo vale y tú que como piensa conseguir el éxito trabajando 29 casi 30 20 28 donde son honduras malandros malandrines pero exitosos con varios que tal experiencia bien pero me dejan el corazón partido también nos rompo realmente rompen el corazón otras cosas y tú qué experiencia ha tenido con a mí me gustan los chicos feos pero detallistas que sean detallistas cariños y detallistas amorosos ese es nuevo también para mí estamos descubriendo cosas aquí chicos porque porque los prefiero así ya he probado varios tipos y esos son los que mejor lo que te gusta más que me gusta más vale pero que tienen que tienen los chicos que no tengo los detalles con todos los feos que yo he estado todos han sido detallistas consiente lo esfuerzo hacerlo pero te consiente me consiente mucho realmente rompen el corazón otras cosas y la nariz durante el acto por celos hay hombres tóxicos no pueden andar con una mujer bonita claro claro si se pone muy celoso se pone muy celoso así así como todos los chicos detallista me gusta el hombre detallista que me de prioridad hacer prioridad malandro pero que tengan valores latinos europeos los dos no aprobado europeos latinos toda la vida no aprobado europeo todavía cuando tengo llevan en españa siete años siete una semana una semana seguramente 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 qué cosas le vas a enseñar aquí de madrid bueno ya le he enseñado cosas muy open mind para que a liberar y liberar se liberaron realmente la mente abierta que seguimente abierta así como eso está bien tú también si mente abierta no si están abiertas a todo vale esas experiencias con los chicos tóxicos a ver cuál ha sido la peor de todas creo cuál cuál es la que me golpeó la nariz te golpeó la nariz pero fue de casualidad no no fue casualidad estaba borracho y se puso celoso y me golpeó te agredió me agredió exactamente y tú qué hiciste nada no lo denunciaste no no lo denuncié fue allá en honduras en honduras y allá así denuncias igual no pasa nada es muy muy posesivo el nombre es demasiado como tendría que hacer un chico para conquistar también hay ser muy detallista ser muy detallista y romántico y otra vez con los detalles y me gusta los malos son detallistas la verdad sí sí la verdad sí saben cómo sorprenderte sí como son detallistas con muchas no sólo con una está se acuerda en compartir conmigo sí con ella no todavía no es que no nos gustan igual después nunca se sabe más adelante físicamente igual contar que vuelan bien bien huelen bien están bien vestidos pues ya está y tú a mí me gusta el hombre blanco me llama la atención más los blanquitos y los hombres blancos gustan barbones que sean barbones barbón citos y que se vistan bien o más o menos como lo tengo yo no así como la de así si no 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 eso no así que ahorita una barba bonita soy que sea un poquito más alto que mí y ya está no si ya no estoy tan exigente si no no me gusta ni ni gordos ni delgados normal al menos un poquito fuerte no porque después para que si yo soy fuerte a mí bueno como te digo que vuelan bien que se vistan bien y que obviamente que sean detallistas y que tengan dinero no puede faltar el hombre como que esté con ustedes tiene que tener dinero no sé cuánto cuánto no es necesariamente millonario pero una persona que trabaje que se fuerza por salir adelante pues si hablamos en euros cuánto tendría que ganar al mes o no sé por qué no como no vivo aquí no no te sabría decir para mí y que ganase unos 10.000 por lo que 10.000 libres de impuestos libres de impuestos compro le compraría también sería detallista le compraría ropa auto regalos porque él me lo compraría y tú lealtad es muy importante servicios ser muy servicial con él atenderlo en todo lo que necesite también incluido en todo el paquete todo el menú está bien si me ama que me ama no 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 gusta la toxicidad todos chicos que son tan celosos que les van mirando el móvil y esas cosas si no muy feo el teléfono el celular que hacen ustedes cuando lo hace yo lo hago también me exige a mí yo también puedo exigir también yo es que a mí me da igual porque yo soy fiel pero como que a un nivel más de toxicidad si no no me gusta no te gusta me ha pasado muchas veces que se obsesionan y he vivido momentos feos porque estoy en un lugar con amigos y de la nada sin decirle dónde estoy a la persona se han obsesionado contigo muchos y para no sé por qué que tan buscó con gps y sí 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 mi tóxico me tenía así con gps y todo gps controla desde en el carro de todos los cacas son iguales y todos los todos los cacas son iguales eso los cacas los hombres malo parte tu cuerpo que te gusta más mis piernas que crees tú que le atrae a los chicos perfecto muy bien